Camila Dard, Cami, ¿cómo estás? Hola, Ale, buen día. Mes de abril, por lo general es el mes en donde más se habla de autismo. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización y siempre aparecen historias que inspiran y que animan a familias que tienen chicos o chicas con autismo para poder empujar algún límite. Sí, la realidad es así. Abril es el mes del autismo y justamente Juan, junto a su hijo, lo que buscan es concientizar más sobre este tema, que más gente se sume a esta lucha y la realidad es que lo hacen a través de pedalear. Claro. Van a andar en bicicleta y buscan que más personas tomen conciencia sobre este tema. Así que vamos a pedirle que nos cuente un poquito más. Juan, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, Juan, buen día. Bien. Gracias por tu tiempo. ¿Querés contarnos, Juan, cómo fue que empezaste con este proyecto? Bueno, esto viene de una historia personal. Cuando antes que me digan que Santi tenía autismo, me dijeron que tenía hipotonía muscular y lo primero que pensé es, hay que entrenar. Y le compré un triciclo y nunca más dejó de pedalear. Y bueno, así iba yo atrás de él hasta que él fue creciendo y llegó una bicicleta con rueditas y con su peso ya no aguantaban las rueditas. Entonces le dije, vamos, Santi. Yo ya estaba harto. Y le dije, vamos, Santi, tenés que le agarrarte solo que a tus 15 años vamos a ir a cruzar los Andes. Y bueno, esa locura que le dije a mi hijo, que era una utopía, fue el comienzo de todo esto. Nosotros se largó solo andar en bicicleta y después pasamos a, como a él no le interesaba frenar, pasamos un tándem a una bicicleta doble. Y eso fue lo que nos cambió la vida. Y así fuimos avanzando, avanzando en su vida. Él fue creciendo, estaba fuerte. Cruzamos los Andes y bueno, participamos en carreras. Y esto que nosotros empezamos a compartir como un equipo de padre e hijo, que lo llamamos Empujando Límites, vimos que le iba transformando la vida a muchos más. Como 60 padres se habían comprado su tándem, o sea, se habían fabricado, soldado, porque vivimos medio en la prehistoria con el tema de los tándems, porque acá se hacen solo de hierro. Y bueno, por eso decidimos crear la asociación Empujando Límites para la inclusión de personas con discapacidad en el ciclismo. Ahora, en tu caso, Juan, bien explicaste que Santi empezó a pedalear ya con un triciclo. Pero también se da la situación de que muchos chicos le tienen miedo a la bici, le tienen miedo, no se animan. ¿Todos pueden pedalear? ¿Todos pueden aprender a andar en bicicleta? Y bueno, sí, 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 casi todos, pero andar en bicicleta, sí, todos pueden. Hay bicicletas adaptadas para todo tipo de personas. Pero el tándem, esto que nos cambió la vida, es para el que no puede solo. Claro. Un ciego no puede pedalear solo, entonces necesita de ojos de otra persona. Entonces, y es clásico que los ciegos anden en tándem, pero no es algo muy difundido. Y bueno, yo con mi hijo con autismo, el tándem logró lo mejor de nosotros dos. Esto le fue ganando confianza a él, le pega en la autoestima. Él trabaja en la tolerancia, la frustración. A nosotros nos pasan cosas todo el tiempo, pinchamos goma o rompemos cadena. Y bueno, y papá lo tiene que arreglar y hay que esperar. Y hay que esperar en la ruta, donde sea, si llueve, no llueve. Y bueno, y tener paciencia. Esto lo compartimos con un montón de gente. Entonces ya salimos a pedalear en bicicleteadas que se juntan 200, 500 personas. El sábado tuvimos mil personas en la bicicleta. Increíble. En la bicicleta que organizamos para el Día del Autismo. Salimos desde River hasta Vicente López. Vino gente desde Branson, Berazategui, hasta Zárate. Y fue una verdadera fiesta. Ahora, hizo lo mejor que le puede pasar a Santi. Una alegría total. Justamente te iba a preguntar eso. Contame la emoción o cómo es que le cambió esta situación a tu hijo o cómo lo ayudó. A ver, el tándem llama la atención. A los grandes, a los chicos, y le saca una sonrisa a cualquiera. Entonces el que nos ve, sonríe. O saca fotos. Y eso hace que lo miren a Santi. Y Santi recibe sonrisas todo el tiempo. Entonces, con esto logramos que el mundo le sonríe a Santi. Y así se le puede hacer a cualquier persona. Y eso va derecho a la autoestima. Nosotros ya nos conocen, porque tenemos 40.000 seguidores en Instagram. Y hace 5 años venimos compartiendo nuestras aventuras. Y ahora lo que hacemos con la ONG. Y nosotros vamos por el medio de la Patagonia, pedaleando, porque nos gusta viajar en bicicleta. Y pasa un auto, abre la ventana y le dice, vamos, Santi, una persona totalmente desconocida. Y Santi infla el pecho y acelera. Claro. Va para adelante. Claro. Es impresionante. Porque él se siente valorado, querido. Y todos estos chicos que ven ahí en las fotos, es una fiesta esto. Juan, ¿nos podés dejar tu dirección de Instagram? Tu Instagram, porque mucha gente está del otro lado, está mirando y seguramente se va a querer poner en contacto con vos para ver de qué se trata y quizá empezar a incursionar en algo que no lo había pensado, que no lo había imaginado, ¿no? Bueno, nosotros somos empujando límites. Desde que éramos dos, hasta ahora que somos una organización profesional trabajando, que estamos trayendo los primeros 30 tandems para ir donándolos en los distintos puntos del país. La idea es poner un tándem en cada pueblo, ni que lo puedan compartir, y así sumar más y más gente a esta actividad que es maravillosa, cambia vidas y sobre todo cambia al núcleo más chico de la sociedad, a la familia. Porque para darle calidad de vida a una persona con discapacidad, lo que hay que hacer es activar a la familia, salir del encierro y salir a vivir la vida. Entonces, en Empujando Límites, ahí tienen cinco años de aventuras de Juan y Santi y todo lo que vino después, historias de otras personas y lo que hacemos con las clínicas, porque hacemos clínicas de bautismo en tándem, que pueden venir a probar desde grupos de escuelas especiales, familias... Bueno, la verdad que está buenísimo, Juan, lo que haces, qué bueno que hayas podido ayudar a tantas personas, bueno, sobre todo la ayuda a tu hijo, fundamental, pero bueno, que despiertes conciencia sobre este tema, te deseamos todo lo mejor, ojalá más gente se sume a esta... Se va a sumar, se va a sumar mucha gente. ...a esta pedaleando, así que bueno, todo lo mejor y gracias nuevamente por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y bueno, todos invitados a empujar sus propios límites, ¿no? Porque acá no es una cuestión de ser bueno o malo en el deporte, acá es una cuestión de que uno tiene que ser lo mejor posible de uno y no compararse, y salir a compartir y a disfrutar. Gracias.